Miren mi amigo, aquí ahorita el día de hoy vamos a pejar con troncho de lisa voladora Ahí están sacando la lisa voladora, el día de hoy me acompaña aquí mi compadre Zavala Ánimo compadre, a ver que nos para el destino hoy ¿Cómo se ve el viejo? Jesús Camacho, es un compañero de trabajo, trabajan en Nahual Ciel Ahí están sacando la lisa, ahí aventamos el chinchorro mis amigos y aquí lo estamos recuperando Ahí van ya como unas 5 o 6 lisas, ahí está, esperemos que haga pargo mis amigos Esperemos que haga pargo, los días de hoy Ánimo ánimo Bueno mis amigos, pues aquí vamos a volver a tirar el chinchorro, cierre, cierre, ahí lo están tirando, miren Cuando tiran el chinchorro tiene que ser que le favorezca el viento y la marea, espéranse que se vaya corriendo solo, no lo tienen hecho, agárralo compadre ahí, agárralo, resistir un poquito para que trabaje bien el chinchorro Ahí está, se toló allá en la punta compadre Tiene su chiste, tiene su chiste mis amigos Ahí está tirando el chinchorro, miren Ahí está saliendo el chinchorro Ahí están trabajando, miren Ahí está saliendo, solito se va, solito se va, mi compadre nomás tiene que estarlo aventando, tú ahí deja que se vaya el plomo Mi compadre queda aventando la huella nomás, el plomo solo se va Ahí está saliendo el chinchorro, miren Para pescar con todos los delitos, mis amigos, primero hay que agarrar la carnada Es lo que andamos haciendo El día de hoy nos venimos un poquito tarde, ahorita ya son como las 10 y media de la mañana Porque la marea está muy seca y aquí el estero que vamos a ir, está demasiado seca Andamos acá para la bahía de De Paredones El esterito de Paredones De Topolobampo hacia el lado extremo de Topolobampo, es la bahía de Paredones Ahí lejos se hace que haya elegido Lázaro Cárdenas, miren Ahí quedó compadre Ahí está Hierro Allá va el pato buzo, ahí me agarra la cabecita y va para arriba Ahí sale Y aquí se vira aún más lisa Si quieres súbalo todo y ahorita lo limpiamos Porque el pato buzo los va a chingar con las ¿Dónde anda? Allá anda Dale, súbalo, ahorita lo limpia Súbalo todo, súbalo todo Vienen varias pues, vienen varias Sí, súbalo todo, súbalo todo, eso también échale esa carnadita Ya desambuteo, miren Allá salió con una, allá no chingó con una lisa Aquí vienen varias, fíjate Vienen varias lisas, camaradas Ahí la voy Jale, usted más rápido, compadre Jale, usted más rápido, compadre Ahí se le está volteando el chinchorro Vienen varias lisas voladoras Mira, hasta nos va a quedar para que coma frita ahí mi amiga Lulu de Zavala Están bien sabrosas estas fritas Sí, vienen varias Le mandamos un saludo ahí a mi amiga Lulu Tremendo Jason Yeah Y al tremendo Juanito Junior Zavala Mira a ver la mancha de lisa que viene ahí Era boy, era boy Ahorita nos queda esto ahí lo vamos limpiando Y sube la jaybita, nos la chingamos Esa ya va a faltar No, vienen haciendo cositas las dos Mejor la libera, fuerecita Bueno, aquí agarramos carnada mis amigos Ahora vamos al punto donde vamos a ir a pescar ahora Cierro, fuga Bueno mis amigos, aquí Ahora vamos a proceder aquí Hacer la carnada Mira, le quitamos la escama Esta es la famosa lisa voladora Hacemos uno Dos Tres Cuatro tronchos Hacemos pedacería con la cabeza Y la cola Y Tiramos mis amigos ahí para que se ceben Vamos a hacer la otra también Porque mi compadre anda ansioso por pescar Bueno, esta la hacemos ahorita Son cuatro pedazos ideales para los que vamos a tirar Aquí vamos a tirar el primer troncho Encajamos así mis amigos Si me alcanzan a ver la cámara Y Vamos a tirar uno Hay una pura punta Recuerden lo que tiene que quedar cerca de la estructura Tiene compadre, tírenle yendo a los pargos Vamos a decir, está entrando pargos aquí al estero Si le está entrando pues Lo más seguro es que agarremos un buen parguito Ahí cayó muy cerca de la estructura Que se ve abajo de la palizada Es bajito ahí Es bajito pero Cháense, agarremos un buen parguito El otro lo va a tirar aquí Y el otro ahí en la pura esquinita, mira Vamos a agarrar otra piola aquí Vamos a agarrar esta Así es que le vamos a poner Otro tronchito Y lo vamos a poner de esta forma mis amigos, miren Ahí se quedó, miren Aquí vamos a Ya era un poco lejos Me quedé un poco cerca el tiro Voy a tirarle un poquito más para allá Ahí se alcanzan a apreciar ahí mis amigos Aquí mi compadre esa bala Y anda queriendo sacar un pargo Ojalá y jale Vámonos lejos Vámonos cerca de la estructura Vieron donde cayó Ahí tienen que quedar mis amigos Ahora vamos a esperar a ver que tanta suerte traemos Traemos suerte Si entró pargo aquí pues A lo mejor agarramos Vamos a ver las manos Están secando Aquí está jalando algo mis amigos Vámonos chiquito Venga che papá Venga che papá Aquí traigo uno mis amigos Aquí está uno muy buen pargo Es un pargo grande mis amigos Este pargo más o menos debe de jalar Debe de tener como un kilo Y medio a dos kilos mis amigos Aquí viene el muñeco miren Aquí ven Vienen mis amigos Será chiquili Hombre es un pargón mis amigos Chiquito Hola doña Petra Venga che Es un chiquilón mis amigos Es un chiquili miren Aquí viene Es un chiquilón Como de dos kilos El hijo de la chiquita de agua Mira Son bola piola Viste como jaló Este chiquili Ya salen unos tremendos chicharrones Mis amigos miren Aquí está Está grande el cabrón Está de tiburón Zumbó la piola Aquí los muñecos Aquí mi compadre trae otro chiquili Era voy compadre Viene un chiquili robado Detrás aquí mi compadre Me lo robó en la barriga Que pío Mi compadre Mira trae un chiquili robado Vamos compadre Esos si pican Si vienen su aliado Pero también viene Como agarrado de acá ¿Qué dijo compadre? Un pargón compadre Están jalando chiquilis Ahora mis amigos No ha caído ni un pargo Vamos empezando a pescar Apenas tenemos como unos 10 minutos Vamos compadre Hace un desmari en la piola Póngalo acá mejor Acá arriba de la hielera Y andaba allá debajo Allá compadre Hay que agarrar otro chiquili Es el día de la chiquilera Ahora Que han salido dos chiquilis Pero vamos llegando Apenas tenemos como unos 10 minutos pescando Por ahí va Aquí viene uno Vámonos Que traigo algo 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 Mis compadre ¿Sabes qué será? A ver si esparguito Ay papacito es mi vida Ven para acá chiquito Ven para acá chiquito ¿Qué es? ¿Qué es compadre? ¿Qué es compadre? Un chiquilón compadre Otro chiquilón compadre Qué chiquilón Miren mis compadre Miren mis compadre Miren mis amigos Otro tremendo chiquilis Como de kilo y medio Este chiquilón Es el día de los chiquilis Es el día de los chiquilis Otro chiquilis Fue ese el día de los chiquilis Miren mis amigos Allá anda el tremendo chiquilis Miren Es el día de los chiquilis Aquí está Miren el muñecón Ese va a soltar Con estos anzuelos El jalón es hacia abajo Otro chiquilito compadre Va a ser chicharrones De chiquilis Vamos a hacer fritanga De chiquilis Miren Eh compadre Aquí mi compadre Está comiendo Unas saludosas Ciruelitas Aquí le manda saludos Compadre Saludos Ahí a la gente Asamblada Traimos ciruelas Y usted viejo Aquí le manda saludos A todos Como están viendo Se está ojando Pero bueno Mi compadre Aquí trae uno Es el día de los chiquilis Ojalá le sea Pargo pero ¿Qué es mi compadre Jesús? ¡Ah! ¡Loco! ¡Qué buen pargo! ¡Agarra este viejón! ¡Venga, no veo cinco! ¿Qué ojo? ¿Qué te dije? ¿Qué esto es pero? ¿Daba pargo? Se me hacía raro Que no estuviera ganando Un pargo Compadre A lo mejor Que le fue usted Era un pargo Vamos compañero ¡Era voy! ¡Vola doña Petra Compadre Jesús! ¡Chocala! No agárralo así Mira No, no Te va a cortar ahí Así te va a cortar Mira Debes de agarrarlo Lo agarras de aquí atrás Mira Lo agarras Lo agarras de aquí atrás Es que se trago Se lo trago todo Digo ¿Cuándo te iba a ir este? Se mete el dedo aquí en la galla Quieto muñeco Quieto bellaco El primer pargo señores aquí lo agarró mi compa jesús otro día me agarró puro chihuilis un parito para el caldo viejón hoy hay comió algo como que se están soltando están soltando un muy buen parito aquí agarró mi compa jesús no se arandea pero sí para que haga un sabroso caldo de pargo miren mis amigos está gordo está cachetón decía mi compa pepechuy en paz cáncer le mandamos un saludo hasta el cielo ánimo ánimo le queremos mandar un saludo a mi compa wilber allá en el país de costa rica fuerte abrazo del viejón ánimo 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 compadre ánimo compadre ánimo compadre que compadre un chigurito compadre ese chigurito muy chico compadre ese para los chicharros no a ver compadre chigurito hombre que se lo andan soltando compadre aquí está mi compadre mira con un poderoso chigurito y es el día de los chiguritos ahora veníamos al pargo pero un solo pargo agarró aquí mi compa nomás así no compadre te va a picar ahí está bien liberlo compadre liberlo compadre está muy chico campeón ese ahí está vámonos mándame a tu tío o a tu papá para hacer los chicharrones otro chigurito compadre o espargo compadre que me da que espargo compadre jajaja que es compadre es otro chigurito y compadre está muy chico también está bueno para el chicharrón eh compadre podemos agarrar varios ay mero quítelo y vámonos ricky vámonos ricky puro chigurito agarrado ahora hombre un solo espargo agarró aquí mi compa no ese está más grandecito no es que el que abrió ahorita estaba premiado hay que soltarlos mejor compadre vamos compadre no le vaya a picar la esta porque ahí traigo para aceptamos de todos modos hombre cuando se le suelta compadre atravesó ahí el hueso si hay que liberarlo compadre ya traemos ahí como cuatro o cinco ya con ellos se vientan unos buenos chicharrones se vientan unos buenos chicharrones así que hay que liberarlo aparte que me salió uno con huevecillos vámonos que le mando un saludo compadre un saludo ahí de la gente de batamote andamos pescando pero hemos salido por un chigurito y andamos buscando pargos son queridos los pargos ahora aquí trae otro de mi compa jesús vamos a ver que es mis amigos será pargo será será chihui li es un chihui lón yo estoy pica y los mis amigos les voy a mostrar la forma en la que deben de agarrar chihui li chihui li lo pone así nada más le agarran de arriba éste muñeco agarran de arriba y de abajo espérate papá espérate te digo que te pere que te termina y el chihui no les hace nada está totalmente inofensivo me lo estoy agarrando las dos fuertes tienen que darle fuertes esas de este como ya agarramos varios chihui li ya va a salir para él para los para los chicharrones a este muñeco le vamos a dar salida porque porque tiene barriguita lo mejor tiene huevecillos pero a mis amigos mi compa jesús y agarra un parguito y agarró este tremendo chihui li pues fuga maría vámonos que te va bien papá que siga procreando queremos pargo queremos pargo no jala los pargos vamos a esperar la subida ahorita mis amigos a ver qué pedo le mandamos un saludo tremendo charly tras viña se encuentra ya en los en los ángeles en lado de anaheim por aquellos lados al uriel tras viña estuvo conmigo seis años el el tremendo caballo ese jugamos juntos béisbol saludo enorme y el tremendo guriel tras viña alcalá tras viña la familia tras viña alcocha tras viña tremendo caballete y cuarta varilla pero hoy saludo enorme para ellos ánimo ánimo pero voy compadre ahora voy compadre ahora voy compadre aunque sea pargo que se soltó se soltaron se soltaron ay 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 ingatumay este hombre pareja tiburón el cabrón este ve nomás es un tremendo chigüilón que acaba de agarrar mi compa aquí ve nomás está bien gandalla con razón yo pensé que era un pargo donde soltaron los pargos qué pedo es el día de los chigüilis ahora la chigüilisa está muy grande este a lo mejor viene premiado porque el grande que agarré ahorita venía premiado espérate muñeco tranquilo vellaco tranquilo vellaco espérate papá aquí por donde te haces mi hijo aquí por donde te haces vamos a liberarlo también este otro chigüilón acá acabo de agarrar miren vámonos ay chiquito venga papá venga papá ojalá y sea un pargo pero han estado jalando puros chigüiles mis amigos y viene jalando de frente vénganlo por seguro que es un tremendo chigüilón viene dando pelea de frente qué bonito llegó y lo remangó qué es un chigüilón qué le dije mis amigos agárralo aquí porque me está jalando la otra ya parece que aquí lo traigo también a ver venga papá vámonos este espargo este espargo parece que espargo mis amigos venga venga ché venga ché chigüili pargo este sí espargo mira cómo viene peleando es un pargo como de kilo mis amigos lo que hemos estado esperando todo el día aquí lo vamos a sacar primero dios y no se lo suelta miren vean mis amigos y se soltó aquí arriba mira trae un desmadre allá el chigüili era voy mis amigos miren pargo como de kilo 300 mis amigos y aparte el chigüili venga ché conchu venga ché era voy compadre venga los cinco doblete compadre aquí que pesca mira chigüili y pargo ve mi amigo gualdín de costa rica salud enorme al viejón ánimo ánimo viejón bueno viejones pues terminó la aventurita de pesca el día de hoy viejones el día de hoy nos acompañó aquí mi compa jesús camacho era voy viejón y ahí mi compadre juan zavala salve compadre era voy viejón pues ahí salieron varios chigüili salieron unos parguitos espero espero y les gusta el vídeo viejones mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre rosario medina viejones y mi canal de pesca en el youtube es kiki pesca apoyenme suscríbanse es gratis mis amigos ánimo ánimo juzguen compadre vamo ricky